¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Jiménez Baca y soy el presidente del Consejo Distrital del IFE en el Distrito 03, Concabecera, en Sitácuaro, Michoacán. ¿Nos puede decir por qué en la boleta electoral están divididos los partidos que van por coalición? Sí, con mucho gusto. A partir de la última reforma electoral, todos los partidos políticos deben de obtener cuando menos el 2% de la votación nacional para conservar su registro. Como partidos políticos y poder seguir participando en las siguientes elecciones federales. Por eso es que ahora la boleta electoral trae el logo de todos los partidos políticos independientemente de que vayan en coalición. Esto significa que los votos que se marquen por cada partido político contarán para el partido político. Para el caso de las coaliciones, por ejemplo en este caso, en donde hay tres, cuenta un solo voto para el candidato y para los partidos políticos estas boletas se van a poner a la hora de contarlas en un grupo aparte para después dividirlas el número de boletas que haya con tres marcas entre el número de partidos de manera igualitaria. Lo mismo sucederá si estuvieran marcadas solamente dos boletas, que es el caso por ejemplo de la coalición del PRI y del Partido Verde. Si alguien marca estas dos para presidente, bueno, se pondrá en un grupo aparte y al final se dividirán los votos para partido político solamente para efecto de partido político entre ambos partidos. Algo que debe de quedar muy claro es que una boleta electoral significa un voto para un candidato. Esta boleta electoral servirá para que un candidato, el que sea de la elección de los ciudadanos, tenga un solo voto. Aún y cuando marque dos o marque tres recuadros es un solo voto para el candidato. Y solamente se dividirá entre los partidos políticos en el caso de que se marque más de uno y haya coalición, para efecto de que los partidos políticos puedan contabilizar su votación para el 2% que deben de obtener para mantener su registro como partidos políticos nacionales. Esta sería la explicación por la cual hoy en la boleta vienen todos los logos de los partidos por separado. Algo importante que debo de agregar es que vendrán los logos por separado, pero en el caso de los partidos que tienen coalición vendrá el nombre del candidato repetido. Digamos, por ejemplo, entre el PRI y el Verde vendrá el mismo nombre, traerá el nombre del candidato aquí y el nombre del candidato aquí, ambos serán el mismo nombre. Para el caso de Movimiento Ciudadano, PT y PRD traerán los nombres aquí, pero en los tres casos será el mismo nombre.